¿Qué estás diciendo? Que vos sos un hombre trabajador Yo te estoy diciendo Yo voy a grabar porque a mí no se me para Práxima que la cámara no lo hiciera ¿El qué? Ah, un atardecer Esperate al atardecer, vas a ver cómo se me para Oh, Bessie ¿Qué? Que yo puedo grabar porque a mí no se me para Sí, se te para también ¡Huela! ¡Huela! ¡Diablo, te mató! ¡Huela! No vio cama La Nayeli odia tanto al diablo Que le pegó con el palo y le cayó en la cara ¡Huela! En la cabeza se le cayó ¡Es que estaba así como usted! ¡Revíseme! ¡Revíseme! ¡Huela! ¡Huela! ¡Póngase la espalda, a ver si tengo putería! ¡Huela! ¡Ay, yo ya puedo, en esto! Dale al otro muchacho le va a dar la perece te dijo te amo de una vez no que hoy yo te amo porque he notado algo que sí de la mente cuando no la estoy molestando como que no llega y no me va a mentir a buscarte también lo que sí me he fijado que a veces llevan de voz y te asesiva o si no o si no estamos hablando alguien dice no el diablo no no porque es cierto no le quieres golpear porque le puede pasar si le pegas porque si lo quieres entonces si no le pegas porque lo amas ajá es cierto este chico es trabajador ay lo quiere si no vamos a tener que ir a trabajar si es cierto vamos a hablar en los demás mi corazón bello vaya a trabajar es cierto bien don joni así se hace don joni no solo de huevo nada de huevo y bunda huevo como si nada miren la ale pobrecita la ale no esta ale si le he echado ganada ahora también también el diablo don joni que contaba esas piedras si contaba porque quieres saber el cálculo hubo que le haces caso al diablo ya sentía que le haces otra palabra este diablo desde que hemos estado aquí solo para permanencia a tío el merqueno le dijo aquella vez se lo bajó es cierto a él no se lo bajó hasta lo baja de la máquina para andar es cierto solo por andar haciendo la paja no de por gusto le han puesto el apodo diablo ajá ahora entendemos el diablo manejando maquina el diablo manejando maquina es cierto para más molestar la de él me la daba disculpenme pero es que yo no me acordaba que era suya ajá que se la da le dije yo todavía que solo el chuli iba a manejar para que la cuidara maquina porque como con el coco pero ni modo el chuli está en aquella es cierto y entonces pues si poco y sabe porque sabe va ya sabe va peor pero pues si ya hay más o menos ajá es cierto y entonces dije yo pues coco y de repente voy viendo que este diablo anda ay es que mira mi cuento y mira yo solo a la vuelta me di así un cerrar de ojo me di así cuando volteó otra vez ya estaba el diablo arreglado y mireme el diablo arreglado el diablo arreglado es que coco había bajado y teníamos que mover una pierna entre las dos y entonces le dije yo que le iba a mover y él me preguntó que si la sabía mover si le dije ah pues solo la moví para adelante que horrible que horrible si la parto es porque ama don Johnny ajá no por la mitad dijiste por la mitad por la mitad con el pico chefe duela si lo ama camán ajá es cierto bueno pero es que no la mentira fácil pero es que te la masacarba le echamos piedra cual a esa ni modo es que mireme lo malo que ya está el nivel ahí cama casi llega al nivel de la otra de la tierra no sé poner como algún adornito para que no le vamos a echar material y vamos a hacer así una rueda quieren que le dé una mentira a don Johnny y digan que sí ya va a ver don Johnny fíjese que ya va a meter yo he visto aquí los que hacen eso hacen con un pincel un mollito así un mollito aquí le va a echar mire pere don Johnny entiéndame y le voy a dar una idea para sacar esta piedra mi atención te pone así ignorado.com ah la tierra aquí le van a echar a mi si me escuchan y yo si yo les hablo no grito yo voy a dar una idea don Johnny mire la tierra como estaba si le echan aquí después le vamos a decir a con que no venga regalas como quiera el perro el perro ay no yo sentía que le pasaba nos hemos quellado dale empezar a quebrar empezale a quebrar Frankie dale pues dale dale vaya hasta te rebota el volante cama se van en los dedos cama se le va a inflamar cama cama se le va a hacer hernia y se le va a hinchar cama se le va a hinchar cama cama se le va a hinchar que chistoso se ve así puro duendecito puro duende llevando la piedra así como que fuera enanito se ve vaya dale pues rodala diablo ahí viene el camión dale dale si es pasmado crees que no para allá si es pasmado es que es dinamita pasmado y yo venía yo venía en alzuega hasta tirando polvo y yo pensé y venía distraída y yo pensé que era un voladito de tierra de terrón de esa cosa ajá es cierto y yo pensé niña y cuando o sea y no y no vas a notar la diferencia con el calor y a pararme cuando voy sintiendo el vapor saco y no lo le hago así saco Dios y todas lo que quedaron se va a cubrir toda la piedra ya se cubrió toda la piedra ya la va a echar toda y y y y a mí me encanta como se ve aquí me encanta se ve igual que la cabeza de camarón como pelón y todo 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 esto o sea se ve bonito pues yo sé que primero Dios no va a salir todo y van a caber todos los carros primero Dios que sí y ojalá y primero Dios que este parqueo sea suficiente también para todos los carros porque imagínate que se vaya a llenar todo esto y no haya donde parquear carros imagínate cuántos buses son hasta ahorita cama y si quizá unos 50 buses por lo menos mire ve y si vienen carros y no caben aquí la mayoría de carros pero si un dado caso no llegara a pasar eso porque caben en el parqueo circo es cierto es cierto es cierto aunque caben en el parqueo circo y es chiquito y es un poco más reducido que esto es cierto que pasa que se mira se mira reducido aquí va a pasar un hombre esto está grandísimo si está grande cuando van en los estadios van demasiado buses caben en un parqueo es cierto es cierto como la mitad de esto que pasa 60 buses si es cierto hay por ahí recogió la piedra ya no se ve nada se la robaron usted es la que le va por la casa lo hubiera llevado en el lomo con esa piedra quería hacer una estuata estatua así dice estatua es cierto hay gente que así puede como pero yo siento que eso va a tener para hacer estatus de ajá no que es con pincel si no que ya lo traen la sabe hermana no pero ya lo traen o sea ven la ven como la piedra y ya se imaginan ellos de que van a sacar de esa piedra son los que lo hacen de palos también eso tiene una gran espacios a mi me sorprendió uno o sea estaba un tronco lo botaron o sea estaba botado y tronco que no se le miraba a escultura o sea nada hasta nudos hasta con nudos y toda la cosa ajá y la adelanté como unos 10 minutos más al video no hombre habían hecho una escultura pero presión si adelantarla si adelantarla ajá es cierto uno cuando ve un video uno se emociona y quiere ver lo que están haciendo pero imagínate que vengan los suscriptores y hagan lo mismo o sea suban los videos ajá van a decir ajá imagínate que ahorita estamos grabando y ven un suscriptor y ve ahorita ellos van a querer ver ya cuando usted todo ha finalizado el paqueo no pero la adelanté porque quería ver el final para ver cómo iba haciéndolo ajá por eso o sea yo la adelanté hasta que cuando quería ver ya el resultado no va a dejar y no lo va a dejar es cierto pero hay que ser paciente es que ella se explicó o sea si es pasmado usted tiene que ir viendo paso a paso de ahí ajá y la va y después dicen que uno no trabaja y no las novelas de una hora son es cierto y las novelas son buenas no si si las novelas son buenas casi no es novelero creo que no me gusta porque con el